Rusia destruye por completo la futura base de la OTAN en Ucrania. En las primeras horas tras el inicio de una operación especial para desazonar y desmilitarizar Ucrania, el ejército ruso atacó una de las instalaciones militares clave que iba a convertirse en una base para las fuerzas navales de la OTAN en el futuro. El Reino Unido, que financiaba su construcción, tenía planes especiales para ella. Esta era la base de Ochakov en el Mar Negro. Esta importante instalación militar, desde el punto de vista de la OTAN, se encontraba entre los objetivos prioritarios para Rusia, ya que la realización de este proyecto habría supuesto un aumento de la amenaza no solo contra la vecina Crimea, sino también contra toda la dirección sur. Las imágenes muestran que la futura base de la OTAN ha dejado de existir por completo. Fue golpeado con precisión y seguridad. Las fuerzas rusas de la flota del Mar Negro probablemente participaron en la destrucción de la instalación, así como de los sistemas de misiles tácticos terrestres del tipo Iskander-M. Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso había advertido en repetidas ocasiones a la parte ucraniana, que la aparición de la infraestructura de la Alianza del Atlántico Norte en territorio ucraniano era inaceptable y tendría consecuencias. Bombarderos rusos Sukhoi-34 vistos por primera vez sobre Ucrania. El 28 de febrero, el ejército ruso ha aumentado su ventaja sobre las fuerzas armadas ucranianas. Ahora la operación de desnazificación del país vecino será mucho más rápida. Después de que el Ministerio de Defensa ruso afirmara haber alcanzado la plena superioridad en el espacio aéreo ucraniano, varios bombarderos Sukhoi-34 de la Fuerza Aérea Rusa fueron vistos por primera vez en el cielo de la región de Kharkiv. La presencia de la aviación táctica rusa permitirá identificar más rápidamente los convoyes de las fuerzas armadas ucranianas y los batallones nacionalistas y destruirlos eficazmente con fuego dirigido y preciso. Los bombarderos tácticos Sukhoi-34 han demostrado su eficacia en Siria, atacando objetivos tanto móviles como fijos. El sistema de puntería óptica Platan permite apuntar con gran precisión las municiones aéreas no guiadas a objetivos en tierra, logrando los resultados de las armas guiadas de alta precisión. Gracias por ver el video.